hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores y este diputado que hoy en día está en ese cargo porque la población le dio un voto de confianza salió en defensa de donald guerrero y gustavo peralta quienes están siendo acusados por el ministerio público de sustraer miles de millones de pesos al estado dominicano durante los gobiernos del pld encabezado por danilo medina este sujeto diputado del prm dijo públicamente que es injusto que estos angelitos estén presos y que deberían estar en sus casas porque ellos no son delincuentes vulgares y que no representan amenaza de fuga escuchen estos señores con lo que salta este señor el diputado del partido revolucionario moderno prm aníbal díaz calificó como una medida abusiva y excesiva que donald guerrero y jose ramón peralta imputados en el supuesto entramado de corrupción desglosado en la operación calamar guarda en prisión preventiva al tiempo de considerar que ambos deberían estar en su casa y porque él no aboga también por los que todavía están presos por robarse un salami que hasta hace tiempo se les venció la medida de coerción y siguen presos a no a esos no pero a políticos corruptos sí qué interés tiene este hombre de que esta gente estén libres o es que acaso la justicia como siempre se dice es sólo para los pobres el diputado por el distrito nacional expresó además que ambos ex funcionarios de la pasada administración de danilo medina tienen derecho a defenderse en las instancias judiciales correspondientes así como bajo el criterio de la opinión pública debido a que es un derecho el legislador del partido de gobierno consideró además que la medida que cumple tanto guerrero como peralta consistente en 18 meses de prisión preventiva en el centro correccional najayo hombres en san cristóbal no corresponde con el arraigo que ambos tienen asimismo sostuvo que si bien tienen que responder ante la justicia lo pueden hacer desde su casa debido a que no son delincuentes vulgares ni tampoco implican un riesgo para nadie creo que la justicia tiene que hacer justicia tiene que ser prudente sensata en la vida todo tenemos que entender que la cosa cambia todos somos agente de mutación hoy estamos arriba mañana estamos abajo no se puede abusar tampoco expresó días oye como es señores para este diputado que lo pusimos ahí para legislar para los pobres para ayudar a las personas necesitadas él está diciendo que están abusando de estos dos angelitos de donald guerrero y jose ramón peralta oye como es en ese mismo tenor deploró que de acuerdo a los familiares de jose ramón peralta a este aún no se le haya interrogado ni se le haya dicho de que se le acusa siendo enfático en que la prisión que guarda es un abuso escuchemos yo no creo que eso haya sido así yo creo que es legítimo que cualquiera se defienda con los términos y con las palancas y las condiciones que le puedan asistir hoy día no sólo te defiendes en los tribunales te defiendes creando opinión pública generando y creo que ambos a quien escuché que le estaban imputando algo parecido era el señor donald guerrero él tiene el derecho a defenderse a defenderse en las instancias judiciales a defenderse también en la forjación de un criterio de opinión pública ese es su derecho y pienso que ambos deben estar en su casa también es una prisión que pienso en cuanto a don al guerrero y a jose ramón peralta excesiva y abusiva no responde al criterio de arraigo que ambos tienen creo que la justicia tiene que hacer justicia tiene que ser prudente sensata en la vida todos tenemos que entender que las cosas cambian todos somos agentes de mutualidades hoy usted está arriba mañana está abajo no se puede abusar tampoco creo que ambos tienen que probar en los tribunales pero pueden probarlo en su casa no son dos delincuentes vulgares ni tampoco implican un riesgo para nadie creo que temer a don al guerrero y a jose ramón sobre toda la cosa escuchaba de su familia que ni siquiera lo han interrogado a jose ramón no le han dicho de frente de que lo acusan la verdad que eso es un abuso señores qué piensan ustedes de este diputado aníbal díaz apoyando corruptos y para el colmo diciendo que es un abuso que don al guerrero y jose ramón peralta estén presos y tú sabe la cantidad de personas inocentes que hay presos y este señor no exige lo mismo por esos infelices oye que ellos no son delincuentes vulgares señores por eso es que este país jamás avanzará por políticos como este señor apoyador de corruptos se cuidan uno con otros y tú qué piensas recuerda que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y bendiciones para todos y